¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en ShadowLive vamos a continuar con nuestro segundo episodio de Minecraft Talents Veamos, revisamos de este cajón Entonces yo creo que da lo mismo, vamos a seguir, no creo que nos sirva de nada eso por ahora Y vamos a ir donde nuestros amigos a construir, esta es la cabina 5 Tienen un paro de arcoíris, Dios mío, nuestro diseño es mucho más genial Estos tipos son unos giles, en serio, o sea, realmente como que si creen la gran cosa ahí al final van a ver Está seguro que sí ¡Cállate de esto! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate de tu tiempo, Aiden! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Tienes un saludo que estoy ocupado! ¡Hola, Jesse! ¡Hola, Petra! ¿Cómo se va? Solo tiempo nos va a decir, pero estamos optimistas Aquí en Arco Aquí en Arco Aquí en Arco No sé si no sé si no sé si no lo sé, pero nos estamos muy bien Oh, espera, lo entiendo Es como un chico, ¿no? No, yo estoy serio, nos vamos a destruirte ¡Ah! Ya sabes, eres realmente gracioso, es increíble ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ladies y gentlemen! ¡Bienvenido a la competición de construcción de Endercon! ¡Los ganadores de este año! ¡Los ganadores de construcción de la construcción de Endercon! ¡Los ganadores también encontrarán en persona, Gabriel el guerrero! Gabriel el guerrero con... ¡Oh! ¡Oxolots! 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 ¡Handshake! ¡No tenemos un handshake! ¡Ah, pero ¿qué tanto? Si no tengamos un saludo, no importa ¡No te llamaremos un saludo! ¡Ey! 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 ¡No hablo así! ¡Nos podemos hacer esto! ¡Para que estén con el plan y todo se va a estar bien! ¡Ey! 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 Pero vamos a comenzar a construir de una vez... Creo que esto es con botones... Sí, vamos a abrir la ropa, vamos a dar excepción a verlo. Le hicimos realmente rápido. Qué increíble eso. Lo más rápido que hemos podido destruir. Yo creo que somos los mejores hasta el momento. Lo construí rapidísimo. No puedo creerlo de él. Como tan rápido. Hijos de su madre. No puedo ganar esto. Oh, qué desgraciado. Oh, no, Ruben está en fuego. Ruben, no, vuelve. Era Aiden. La lava está más cerca. Tengo que arruinar la build. Ruben va a perder. Tenemos que hacer algo. Pero nuestra build va a subir en flames. Tengo que arruinar. Tengo que arruinar. La lava va a destruir definitivamente. Vamos a perder seguramente, pero no importa. Hay que rescatar a Ruben. No lo veo en cualquier lugar, Ruben. El sol está bajando. Tenemos que encontrarlo rápido. Si oscurece, obviamente van a salir los creepers. Así que hay que encontrarlo lo más rápido posible. Si ambos se pierden, usen las luces de Endercon para hacer su camino a la ciudad. ¿Está bien? Está bien. Entonces... Vamos a ver qué pasa. Entonces tengo que encontrar a Ruben definitivamente lo más rápido posible. Estas son huellas de Ruben seguramente. Así que vamos a seguir para acá. Ahí hay una zanahoria. Ahí hay una zanahoria. Ahí hay una zanahoria, fíjese. Y... Entonces... Vamos a seguir esas huellas. Quiero agarrar esta zanahoria. Me... A lo mejor... A lo mejor sirve de algo. Y vamos a seguir por acá. La verdad que yo creo que está por acá. O sea, hemos seguido las huellas. Ok. Está lleno. No. No creo que esté ahí. Sinceramente... Tenemos dos huellas diferentes. No. Veamos... Ehm... Por ahí no puedo seguir. Así que voy a seguir... Ehm... Por allá. Arbustos. Busquemos en el arbusto. Una gallina. Ehm... Veamos. Vamos a seguir avanzando, esto es, bueno, siempre Minecraft es gigantesco, o sea, tiene mucho, mucho, mucho Aquí hay algo que me llama la atención, ah, el disfraz de Ruben ¿Se escapó? No, no hay nada Entonces, yo creo que podría estar acá adentro a lo mejor, tal vez Algo se escucha muy raro Oh, una araña Vamos a salir Se escuchó ahí en los arbustos algo, así que yo supongo que podría estar ahí a lo mejor Hay que ver Vamos a buscar los arbustos Realmente está genial, me encanta, o sea, hace tiempo que lo hice y no sé por qué lo dejé Ahí está Ruben, mira, ahí está Dele ir a verte, amigo Entonces, escuchamos zombies Oh, creepers Creepers, creepers, no puede ser, creepers ¿Qué vamos a hacer? Corre Ruben Corre Ruben, corre No No Corre, 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 corre Eso sí es peligroso Oh, culo, no lo quiero, vamos Casi me pega No No Estamos atrapados ¿Qué vamos a hacer? Dios mío, no Tengo una espada, una espada de madera Espérale Te voy a defender Ruben Corre Vamos Bien Bien Yo soy maestro de Pokémon Jajaja Entonces... Yo creo que voy a ir contra él Eh... Ahora contra él Contra él Eh... Contra él Contra él DIM No sé si puede Contra Él Uuuuuh Uhhh, se partió una espada. No puedo creerlo, noooo. ¿Y ahora qué hacemos? No, hay una venia. Corre, lo distraeré. Corre, corre, corre. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh! ¿Con una esa? O sea, con una pica. Entonces chicos, lo hemos logrado, gracias a Dios. Así que nada chicos, eso va a ser por el episodio de hoy. Yo creo que vamos a ver esto nada más. No es que esto no es un túnel muy cool, lleno y lleno, pero... ¿Cuánto lejos es esta cosa que me quieres mostrar? Cuidado, Jesse. No quieres tener una reputación como maldita. Esto no es mi primera vez en una caja, Petra. Sí. ¿Pero has visto... ...una espalda? ¡Wow! Esa es dificilísima de recibir. ¿Fuiste en el inframundo? ¿Fuiste en el inframundo? ¿Esto suena sospechoso? ¿Quién tienes la espalda? ¿Cuál es su negocio? Es... ...a poco extraño, supongo. Pero, hey, todos tienen sus cosas. Y nunca pensabas preguntarle, Hey, ¿cuál es con tu... ...totally normal, ...no tan extraño, ...que tipo de espalda? Y un día antes fue un poco, la verdad. ¿Si yo puedo ir contigo? Cuenta conmigo. ¿Puedo hacerle mía? No. ¿Veamos? ¿Puedo hacerle mía? ¡No! ¿Veamos? ¿Puedo hacerle mía? ¡Oh, ok! ¡Gracias! ¡Hey! ¿Es todo esto tuyo? ¡No! ¿Puedo hacerle las piezas en la mesa? Eh... A ver... No. Me equivoqué. No. 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 Esa tira como era... No. Esto era así, ya me acuerdo. Pedáceito de madera y Pierna. Una espada... Así que nada chicos, eso va a ser por el video de hoy, ya saben, suscríbanse al canal, déjenme likes, comenten bajo el video y si quieren más, díganme, lo voy a seguir haciendo igual, pero si les gusta, genial, díganme, así que eso, nos veo en un próximo episodio de Minecraft, tan necesario, cuídense, episodio 1.